Hola familia, les habla el Rey Casco Jackson, ya ustedes saben, pues simplemente estoy grabando esto para informarles que, como muchos ya sabrán y otros no, el lanzamiento de, o sea, el estreno oficial de mi último álbum, de mi nuevo álbum musical, Abram Paso, será este viernes día 27. Estoy feliz, estoy aliviado, porque finalmente hemos podido librar esta producción musical que nos ha llevado mucho tiempo de trabajo, porque el trabajo ha sido, ha sido bien hecho y hemos cuidado cada detalle de las canciones que forman parte de esa producción musical. Hemos tenido mucho cuidado en lo que son las letras, esta vez he tenido ayuda en las letras, he contratado a un ingeniero de sonido que me ayudaba con lo que es el arreglo de las bases y el arreglo de las voces también. Bueno, pero de nada sirve contaros todo eso ahora. Lo más importante es que finalmente todo eso haya acabado y sé que había muchos fans ya que estaban un poco decepcionados por el retraso, pues decirle finalmente que se acabó. Este viernes día 27 llega Abram Paso, el álbum. El estreno oficial será en las páginas de suenaegi.com, holamalabo.com y en mi Soundcloud oficial. Las canciones estarán ahí. El estreno oficial en Internet. Y porque esta vez queremos hacer cosas un poco más atrevidas, como sacar CDs físicos para los que quieran comprar el álbum en CDs. El álbum será gratuito en Internet, pero para obtener un CD se tendrá que comprar mi ente. Y eso... pues es eso. Eso es todo. Muchas gracias a Dios, a ustedes, por estar ahí siempre pendiente a los poetos de este servidor. Gracias por vuestra paciencia, por haber esperado desde el año pasado, ¿no? 2013 hasta ahora, junio de 2014. Ha sido mucho tiempo. Pues eso es todo. Gracias a Dios y a ustedes. Gracias por el apoyo al primer single del álbum, Diosa sobre la arena, que ha tenido muchísimo éxito. Muchos plays y muchas descargas que casi ya se están agotando también. Gracias. Muchas gracias, mi gente. Pues este viernes, día 27, junio, estreno oficial del álbum Abran Paso de Mixtape. El Rey, Mr. Kachankari, la leyenda. Se le quiere, mi gente. Gracias por su apoyo. ¡Suscríbete al canal!